Con un compañero ¡Valde! ¡Entró! ¡Gol! ¡Gol! ¿Qué querés que te diga? Estaba muy cerquita, aquí va a ser el arquero Otro gol y me parece que ya tienen el triunfo en el gol Y si antes había ventaja entre ellos, ahora se amplía Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir No me cabe la menor duda la satisfacción que se ve en el banco después de este gol